Para todos los que vivimos nuestra infancia entre los 80 y los 90, hay temas que nos han marcado de por vida. Por supuesto que a cualquier amante de la arqueología, del misterio, de los enigmas históricos, el Arca de la Alianza es sin dudas el número uno. Aventureros, sabéis que hace unos años me embarqué en un viaje por Jerusalén, Egipto y finalmente Etiopía tras la búsqueda de este objeto, probablemente el objeto más codiciado por el mundo de la arqueología. Vimos un documental sobre mi búsqueda y quedaba algo por hacer y es alguien mucho más profesional que yo para estos temas, alguien especialista en esta materia, hiciese un viaje semejante pero desde el punto de vista más arqueológico, histórico y técnico. Así que hoy vamos a hablar del Arca de la Alianza y nos vamos a viajar a Etiopía de la mano de Tito Vivas. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Tito Vivas, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Bueno, yo hace unos meses, pasando por una librería, me quedé hipnotizado casi como polilla ante la luz cuando vi esta portada. La portada de tu libro, historia fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. Y viéndote, que me imagino que esto debe ser la libela en la portada, dije, joder, esto es exactamente lo que me gusta y lo que gustan los seguidores de Desafío Viajero, ¿no? Así que, pues, no pude hacer sino devorarlo de principio a fin y, bueno, casi a cada página se me montonaban preguntas. A Tito le preguntaría esto, le preguntaría lo otro. Así que, bueno, para eso te tenemos aquí, para que nos presentes tu obra, tu viaje por Etiopía y vamos a hablar del Arca de la Alianza, ¿no? Porque, ¿qué país tan especial es Etiopía, no? Países especiales yo creo que todos lo son, pero países que no puedas en ningún momento llegar a comparar con ningún otro, países que digas, es único, es único por su carácter, por su gente, por su historia, por su esencia, por cómo han desarrollado pensamientos, culturas, religiones, yo creo que Etiopía está a la cabeza de la lista de esos países, sin duda. Sin duda. Y yo, la verdad es que siempre que hablo de qué es la felicidad, ¿no? Digo, yo nunca he visto a gente tan feliz como los niños etíopes, ¿no? Con esos dientes blancos, blancos, esos ojos llenos de luz, ¿no? Llenos de brillo. Y desde luego que siempre me traigo, me vengo con ese recuerdo, ¿no? Esa gente no tiene nada y es la gente más feliz del mundo, ¿no? Que creo que es una lección muy poderosa. Bueno, ¿por qué has decidido escribir un libro sobre, pues, este icono arqueológico, religioso, el Arca de la Alianza? Pues fíjate, como suele ocurrir con los libros que escribo, que son relatos viajeros, es literatura de viajes, suele ocurrir que no soy yo quien lo elijo. No porque escriba por encargo, que tampoco lo hago, sino porque la mayoría de las veces estos libros, y este no es una excepción, surgen. Surgen porque, bueno, pues porque estás hablando con alguien, le estás contando una historia a alguien, una batalla, un acontecimiento, algo que te ha ocurrido en alguno de los viajes, que son unos cuantos viajes los que llevo a Etiopía a mis espaldas, y surge, hay un momento en el que surge alguien que te dice esto deberías ponerlo por escrito. Bueno, cuando te dicen esto deberías ponerlo por escrito es cuando te das cuenta que ahí puede haber algo que contar que le puede interesar a los demás. En este caso concreto, quien me propuso lanzarme a esta idea fue un antiguo compañero de trabajo, un antiguo jefe, un antiguo viajero, al que yo me refiero a él como el gran jefe, al principio del libro, y él es quien me propone, después del éxito que habíamos tenido con los viajes por Egipto, oye, ¿por qué no emprendemos o por qué no te lanzas a una nueva aventura? Yo por aquel entonces trabajaba como asesor en una empresa que se dedicaba a viajes y expediciones, y cuando a mí me proponen aquello, claro, yo me quedo estupefacto, estoy hablando de, bueno, el año 2009, 2010 más o menos, y claro, de repente llega el que es tu jefe en ese momento y te dice, si pudieras irte donde quisieras, hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Y es como, bueno, esto sigue ocurriendo en pleno siglo XXI, es decir, esto le pasaba a Stanley, ¿no? Cuando le encargaba a los periódicos, oye, vete a buscar a Livingstone, ¿no? O a Mark Twain, que le decía a su periódico, toma gastos pagados y vete a viajar a lo que quieras para escribirlo. Yo pensaba que eso jamás me ocurriría a mí, ¿no? Y sin embargo me ocurrió. Entonces, claro, en ese momento yo tuve que dar una respuesta, y como tú bien decías al principio, claro, uno tira del imaginario colectivo de lo que ha ido barruntando en su cabeza desde pequeño, como viajero, como arqueólogo, y por supuesto, como tú has dicho, como hijo de esa generación de los 80 y de los 90. Tú dices que a ti te pilló la infancia, a mí me pilló la adolescencia, que es peor todavía, yo creo. Y claro, cuando a ti te dicen, oye, si pudieras embarcarte en la aventura de tu vida, ¿cuál sería? Claro, enseguida te viene a la cabeza, como tú has dicho, Indiana Jones, la aventura de tu vida con la que has crecido, con la que te has metido en esto, realmente es en busca del arte perdida, ¿no? Y dije, si nos vamos a buscar el arte de Etiopía, y me vi con la posibilidad de emprender la primera de casi una veintena de expediciones que he hecho después al país, con un cheque en blanco, una carta blanca, y decir, vete a ver qué encuentras, ¿no? De ahí surge la historia fabulosa de un viaje a Etiopía. Fantástico, además fabulosa, es que creo que es la palabra que define esta aventura y que define tu libro, ¿no? Y que de hecho, hay una farsa del libro donde la citas así, tal cual, ¿no? Por resumir muchísimo, ¿no? Para meternos ya en harina en cuanto al tema del Arca de Alianza, pues todos sabemos un poco, ¿no? Moisés, en toda la época del Éxodo, finalmente llega con los hebreos al monte Sinaí, él asciende al mismo, allí Dios le entregará las tablas de la ley. Una vez que desciende el monte Sinaí, al ver el jolgorio que han montado los hebreos, la rompe, sube otra vez, Dios les hace dos tablas nuevas, desciende nuevo, y ahí es cuando el artesano de Aarón va a construir esa caja de madera de acacia forrada de oro con los varales, con dos criubines enfrentados, con las alas extendidas, y ahí comenzará pues esa epopeya del Arca de la Alianza junto con el pueblo de Israel hasta finalmente llegar a época del rey Salomón, donde tras construir el templo de Salomón, allí que quedaría el Arca, y aquí comienza esa época de sombras, ¿no? Cuando muerto Salomón, unos años después, el faraón Sisak invade Jerusalén y nos dice la Biblia literalmente y saquearon el templo de manera que no quedaron ni los propios escudos de Salomón, ¿no? Yo creo que ese podría ser el primero de los indicios porque, de hecho, Spielberg toma en consideración esta historia de la invasión de Sisak a Jerusalén y la llevanza del Arca a Tanis, que sería la ciudad de Sisak, para situarla ahí, ¿no? En tu obra, efectivamente, reflexiona sobre esto. En tu opinión, el Arca de la Alianza pudo haber sido robada por el faraón Sisak. ¿Estaremos más o menos en torno al novecientos y pico antes de Cristo? Lo has resumido perfectamente. Has hecho un paseo extraordinario. Muy rápido. Muy rápido, pero completamente certero por la historia del Arca hasta el momento en el que pudo haber desaparecido. Obviamente, después de esa teoría, la del faraón Sisak, que es como lo nombra la Biblia, de los pocos faraones egipcios que tienen un nombre propio en la Biblia. Generalmente, los textos de lo que entendemos como Biblia a día de hoy hablan solamente de faraón. Faraón, que ni siquiera es una palabra egipcia, es una palabra griega, ¿no? Pero este nombre lo conocemos. Probablemente es el faraón Sessong. Sessong primero, Sessong segundo, que por supuesto son de la época de Tanita, cuando la capital estaba en Tanis. Pero aquí hay dos cuestiones, ¿vale? Hay dos cuestiones. Una es la que tú has hecho. El Arca pudo haber desaparecido en esa época, en ese momento, en esa primera teoría de desaparición. Y la otra pregunta que yo creo que se adelanta a esa es, ¿pero el Arca realmente existió? Es decir, ¿pero el Arca realmente llegó a estar en algún momento en el Templo de Salomón, tal y como dicen las escrituras? Obviamente, para que desaparezca en un momento, primero tiene que haber llegado. Y la pregunta interesante es cómo y cuándo llega. ¿Cómo y cuándo llega? Porque tenemos que empezar a entender, por las evidencias arqueológicas que tenemos, que el éxodo es un relato mítico, que Moisés es un personaje mítico y que ese deambular de 40 años por el desierto, primero a la carrera, cruzando el Mar Rojo para salvarse de los egipcios, y luego un deambular de 40 años por un desierto que Google Maps dice que te lo cruzas andando en cinco días y que el Lones de Arabia demostró que era factible hacerlo en cinco días. No fácil, ¿vale? Pero sí factible. Obviamente hay muchos elementos a estudiar y analizar de base para intentar entender qué es el Arca, qué pudo ser, cuándo pudo ser, y si entonces es factible, es viable, que el faraón Sessong o Sissac la destruyera. Hay un dato que es muy curioso y es el de las tumbas reales halladas en Tannis por un egiptólogo francés, Pierre Montet. Él encontró una serie de enterramientos prácticamente intactos, siempre se dice que Titán Camón, que ahora celebramos el centenario de su descubrimiento, es la única tumba intacta que se encontró en Egipto, pero en realidad fueron encontradas también muchas tumbas en Tannis, las de Sesón, las de Susenes, y allí había un ajuar funerario fabuloso, de oro, de plata, en una época en la que Egipto realmente venía ya coleando una profunda crisis. Es decir, no podemos demostrar de ninguna manera que ese oro egipcio procediera de los objetos saqueados en Jerusalén, ¿no? Pero son dos hechos que podrían ir medianamente ligados. El acontecimiento del saqueo de Jerusalén, que tampoco sabemos si llega a ser un saqueo como dicen las escrituras, ¿no? No sabemos si realmente llega a asolar la ciudad o fue simplemente un sitio como para agobiar y finalmente rendir. O si realmente sí que saquearon el templo, no dejaron piedra sobre piedra y se lo llevaron todos. Sí sabemos que el templo se ha destruido con total seguridad en dos momentos. Una es con Bucodonosor II, cuando lo destruyen los babilonios, que es cuando se destruye el propio templo de Salomón, el de David y su hijo Salomón, que es el que da lugar al exilio de Babilonia, momento en el que se pone por escrito el relato del Éxodo, y esto es importante, y el segundo obviamente es el de época romana, ¿no? Cuando desaparece en época de los hijos de Herodes, ¿no? En época de, pues, tras la muerte de Jesús. Pero claro, no tenemos evidencia ni constancia a fila digna de que se son también a arrasar al templo o destruyeran al templo y se llevaran las reliquias, más allá de suponer que todo el oro de los ajuares de Tannis podría proceder de esa estación. Exactamente. Bueno, de hecho, ya que nos hemos puesto en esos momentos previos a la propia desaparición del arca, si tratamos de establecer analogías egipcias con el propio arca de la alianza y con el propio Tutankamón, una de las cosas que descubre Howard Carter en esa tumba del faraón, es un arca que tiene al chacal, a esa representación de Anubis, sobre esta, con medidas prácticamente idénticas a la del arca, con dos varales, ¿no? Que dices, bueno, es que la única diferencia es que la judía tiene dos querubines enfrentados, pero por el resto de las circunstancias es muy semejante a un objeto egipcio, ¿no? Luego, hay cierta inspiración egipcia en todo este asunto, ¿no te parece? Yo creo que va más allá. Creo que no es solamente una cuestión de inspiración. Creo que hay un elemento ritual. Eso también lo propuso en su momento Graham Hancock, antes de que, cuando Hancock escribía cosas interesantes, antes de que se le marchara un poco la perola, ¿no? Pero creo que es un elemento ritual. En el ajuar de Tutankamón aparecen infinidad, miles de objetos, ¿no? Y muchos de ellos son cajas. Muchos de ellos son cajas que tienen una función ritual. Tienen que guardar objetos, guardar estatuas de divinidades, guardar... O sea, es decir, no son solamente un mero objeto funcional para guardar algo, sino que tienen un carácter ritual. Aquí se guarda X elemento, ¿no? Esa, por ejemplo, esa caja que tú comentabas que tiene el dios Anubis, el chacal en la tapa, es mucho más grande que el arca, pero sí que tiene en común con el arca el estar chapada en oro, el tener dos varales para transportarla, aunque esos varales hacen las veces de trineo, tiene forma de trineo para arrastrarlo, ¿no? Que es como hacían los egipcios. Sin embargo, hay otra caja, hay una caja concreta en el todo el ajuar de Tutankamón que tiene las medidas y la forma exacta que dice la Biblia que tiene el arca, que es un codo y medio de largo por un codo de ancho. Es decir, de hecho, el propio Éxodo nos está dando unidades de medida egipcias, el codo real, un codo y medio de largo, un codo de ancho, un codo de alto, una tapa a dos aguas, unos agujeros para pasar unos varales para transportarla. Ese objeto existe en la tumba de Tutankamón, pero además no existe solo en ese ajuar. Si uno se remonta, por ejemplo, a las mastabas del reino antiguo, y estamos hablando de miles de años antes de Tutankamón, en esos relieves de esas mastabas ya encontramos en los ajuares funerarios y en todas esas comitivas fúnebres que representan ofrendas y cortejos y demás, encontramos cajas transportadas con dos varales, con pechos a dos aguas. Es decir, probablemente hay un elemento ritual dentro del culto, en la relación, precisamente en esa vinculación entre el difunto y la divinidad una vez que fallece, que implica guardar determinados elementos rituales en ese tipo de caja. Ese tipo de caja, obviamente, coincide con la descripción que el éxodo da. Si eso significa que el arca de la alianza de haber existido tenía esas medidas, o por contra, que a la hora de poner por escrito un relato mítico hay una influencia egipcia, no lo podemos saber, obviamente. Exacto. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando lees el éxodo es como, prácticamente hasta la llegada del rey Salomón, el arca de la alianza es la gran protagonista, siempre sirviendo de estandarte cada vez que el pueblo de Israel se dirige de un lugar a otro, va a realizar la conquista de una ciudad, las murallas de Jericó, también tiene ese elemento casi eléctrico, no sabríamos muy bien, casi como si fuese una especie de aparato eléctrico, lo vemos cuando mata a Bidú y a los hijos de Aarón, al joven Uzá, que hizo el pobre, sino simplemente evitar que no se cayese el arca. Y en el momento en que se produce casi esta muerte de Salomón, la que ha sido la gran protagonista de la Biblia es cubierta por un manto de silencio espectacular, prácticamente hasta el reino de Josías, que se hacen varias referencias a ella, pero estamos hablando de casi unos 300-400 años de silencio del que ha sido el objeto protagonista del Antiguo Testamento. Por eso, si tomamos en consideración la posterior conquista de Nabucodonosor del Babilonio, de Jerusalén, y como una vez se nos dice que arrasó absolutamente con todo, cuando vemos el inventario de objetos que se lleva Nabucodonosor, ni mención alguna del arca de la Alianza por allí, ¿no? Luego, es probable que de haber existido el arca, pudo haber salido del templo antes de que Nabucodonosor arrasase Jerusalén. Claro, aquí hay que tener en cuenta que efectivamente existen como dos momentos en la vida del arca, según el relato. Es verdad que en el momento que el arca llega al templo empieza a tener una vida completamente diferente. Ese arca deja de ser utilizado como un arma, deja de ser utilizado. Es decir, el arca en sí tiene, según el relato bíblico, una serie de funciones. El primero es el de contenedor de la ley. Ese es el principal, digamos, de los objetivos de esta caja. Pero, claro, no va a contener cualquier ley, va a contener directamente la palabra de Dios. Por lo tanto, a mí me encanta cómo lo describe Spielberg en la película. Esto es una radio, un transistor para hablar con Dios. Digamos que es el trono de la divinidad, es el lugar donde va a reposar la divinidad, en tanto que se entiende la divinidad a través de su voz. Que es algo muy común, no solamente a los relatos del Antiguo Testamento, sino al propio Egipto, donde las cosmogonías existen, cosmogonías donde los dioses creadores del universo dan realidad a la propia existencia de todo lo que existe, a través de la voz y de la palabra. El verbo, el verbo se hace realidad. Claro, antes de que eso se afiance como símbolo de una nación que ya tiene un lugar donde establecerse. Y, por tanto, ya es nación en sí, que es cuando se instaura Jerusalén como capital, lo que luego tendremos como Israel, y con su templo dedicado a esa divinidad, que es Yahvé, con esa sede, esa caja, sede, trono de Yahvé en su interior, toda la etapa anterior es de búsqueda, ¿vale? De búsqueda de la consecución de ese objetivo, lo que significa que el arca tiene otra función distinta. El arca encabeza, el arca dirige, el arca inspira, el arca alimenta, ¿no? Porque, en teoría, de ahí sacaban el maná que alimentó al pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo vagando por el desierto, ¿no? Es decir, las funciones son completamente diferentes. No es que deje de mencionarse en los textos posteriores, es que no hay necesidad de mencionar los textos posteriores, porque el arca deja de tener esa función. El arca se convierte directamente en la reliquia sagrada del templo que ya tenemos. Hasta entonces, es el canalizador de lo que no tenemos, y vamos a conseguir, ¿no? Esas son dos funciones. Por tanto, que se deje de hablar del arca es normal, en tanto que ya solamente tiene la función receptora del rito en el templo. Y a partir de ahí, hasta que no empiezan a producirse problemas en el templo, no nos volvemos a preocupar del arca. ¿Cuándo empiezan esos problemas en el templo? Pues como tú has comentado, el primero de ellos probablemente llega con Nabucodonosor II. Pero es verdad que tú lo has mencionado, tú has dicho, en esa recopilación, ¿no? En ese stock que se hizo de lo que había en el templo cuando lo saqueó Nabucodonosor II, si damos por hecho que el rollo de cobre que se conserva en Namán, en Jordania, es la descripción de los tesoros que de Nabucodonosor II se lleva del templo, no aparece por ningún lado el arca. Aparecen hasta las bisagras de las puertas, aparecen los azulejos de oro del santuario, pero no se menciona ni el arca ni la menora, que serían las dos reliquias más importantes, ¿no? Por lo tanto, eso lleva a pensar a algunos investigadores que el arca pudo haber sido sacada antes de que el templo se destruyera. O bien, bueno, pues por profetas, perdón, por sacerdotes que la llevarían al monte Nebo, es una de las teorías, allí se ha buscado el arca, ¿no? Como que se intentó guardar cerca de su creador, de la tumba de Moisés, que tampoco se ha encontrado, obviamente, en el monte Nebo, pero supuestamente está en el monte Nebo. O incluso se propuso, esto Graham Kankuk también lo recogía en su libro, el símbolo y señal, se propuso que pudo haber un rey israelita, previo, obviamente, a la llegada de los babilonios, que viendo que el éxito de Nabucodonosor II era imparable, se mostrara un poquito proclive a la negociación, lo cual a los sacerdotes del templo les puso sobre aviso, no les gustaba nada, no se fiaron, y pudo ser en ese momento, cuando sacaran el arca para ponerlo a recaudo. Hablamos de Manasés, ¿no? Manasés, correcto, hablamos de la época del rey Manasés. Pero claro, si eso se produjo de esa manera, las búsquedas del arca posteriormente han sido virtuosas. Claro, es interesante lo del tema del monte Nebo, ¿no? El monte Nebo sería el lugar en el que Moisés da luz, ve por primera vez la tierra prometida y de ahí ya no puede pasar, ¿no? Lo que ocurre es que el tema del monte Nebo, ¿no? Que aparece en Macabeos II, ¿no? Que habla a Ziquías, ¿no? Como que él recibe esa misión de guardarla en una cueva allí, ¿no? Hasta que sea necesario. Claro, es que Macabeos estamos hablando de que se escribe en torno al siglo I o II antes de Cristo, es decir, que son libros sagrados muy, pero que muy recientes, ¿no? Si hablamos de que la invasión de Nabucodonosor es en torno al 587 antes de Cristo aproximadamente, y esta tradición nos viene en un texto escrito casi 300, 400 años después, es como que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Por eso a mí siempre me ha chocado bastante esta opción. Claro, comentabas que... Hablando, perdona, de un hecho que supuestamente acontece otros 400 años antes del propio Nabucodonosor, por redondear. O sea, nos iríamos al 1000 antes de Cristo si queremos ubicar las fechas de Salomón o de David. Exactamente. Claro, yo creo que lo que se está preguntando todo el mundo es, bueno, ¿cuándo va a aparecer Etiopía en esta historia? Porque nos estáis descuadrando a todos, ¿no? Claro, si seguimos la traza que Barajan Hancock, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo de su último libro es que ya no hay por dónde cogerlo, bueno, pues él nos hablaba de cómo pues esos sacerdotes durante el reinado de Manasés habrían sacado el arca ante el temor de que Manasés, que se había vuelto pagano, pues la fundiese, la destruyese, o a saber qué, esos sacerdotes habrían huido hacia el Nilo, isla de Elefantina, ¿no? Donde habrían construido un templo con características semejantes al templo de Jerusalén, donde habrían depositado el arca verdadero, y que claro, como Num es el dios principal de los egipcios de la isla de Elefantina, que es un cordero, que es justo lo que sacrifican los hebreos, claro, no iban a hacer buenas migas, ¿no? Fruto de esas batallas, al cabo de unos años, pues los hebreos tuvieron que seguir descendiendo el Nilo, ¿no? Hasta llegar finalmente a ese alto Nilo, a esas fuentes del Nilo Azul, donde tendríamos ese lago Tana, esa isla de Tanaquirkos, ¿no? Y finalmente hay Etiopía, ¿no? Pero creo que esta no es la tradición que recogen los etíopes, para nada, ¿no? Lo bonito, lo interesante de ese primer libro histórico de viajes históricos de Grafán Hancock, que tuvo un éxito que yo creo que ni él se esperaba, ¿no? Es que juega con la ilusión que produce el encontrarle un fundamento a una leyenda, ¿no? Eso es fabuloso, eso le ha pasado a muy poca gente en la historia, ¿no? Ni siquiera Howard Carter contó con ese factor, ¿no? Howard Carter sabía que existía un rey que se llamaba Tutankamón porque había tres o cuatro evidencias y supuso que tenía que estar la tumba en un sitio en el que efectivamente estaba y aceptó. Probablemente el único que ha podido vivir más o menos esa sensación, ¿no? Pudo haber sido Henry Slyman buscando, ¿no? Porque Slyman todos sabemos que salía con la Ilíada y la Odisea en una mano, sobre todo la Ilíada en una mano y la Odisea en la otra para ir buscando, ¿no? Troya en Micenas y demás y encontrar la tumba de Agamenón en Micenas, ¿no? Y pocos más, o sea, ni siquiera Hiram Bingham es que estuviera buscando el dorado, ¿no? Como Orellana cuando encontró Machu Picchu. Pero en este caso existía una leyenda que se remonta a la época medieval. Es verdad que los etíopes pretenden retrotraerla mucho más y hablan de la reina de Saba, Maqueda, ¿no? Y su relación con el rey Salomón, luego hablaremos más detenidamente de todo esto si quieres. Pero ese mito pertenece al siglo XI, siglo XII, ¿no? Cuando se recoge por escrito el libro sagrado etíope, el quebranegas. Claro, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en realidad es que Graham Hancock se hace una pregunta muy bonita, muy interesante y es si esta leyenda existe aquí en esa época, ¿de dónde viene, no? Y si fuera cierta, ¿dónde estaría el hecho histórico que subyace detrás? Y jugar a la búsqueda del hecho histórico y que haya tres o cuatro cosas que te encajen es fabuloso. Académicamente es un jardín prácticamente insalvable, ¿no? Pero cuando no eres un académico, y de hecho el método académico te la trae un poquito al fresco, como le pasaba a él, porque el libro es fabuloso, pero llega un momento en el que se estanca la investigación y entonces es cuando recurre a algo que luego se ha hecho prácticamente la razón de ser de todos los documentales que ahora vemos en la mayoría de los canales de divulgación, que es el... ¿Y qué ocurriría si...? Bueno, podría ser que tal... Evidencias no hay ninguna, pero nuestro investigador cree que sí, pues bueno, pues tira para adelante por la calle de en medio, porque nuestro investigador cree que sí, ¿no? Y si no cree, pues ¿por qué vamos a buscar pruebas? Cuando él se atasca y cree que sí, sigue avanzando y entonces hay tres o cuatro puntitos que le encajan. Uno de los que le encaja, como tú dices, es obviamente la comunidad de judíos que está perfectamente documentada por la arqueología en la isla Elefantina, que efectivamente da a entender que allí hubo un templo o una especie de tabernáculo o por lo menos algún tipo de culto hebreo. Esto es muy normal en el Antiguo Egipto, que en el propio ejército egipcio hubiera mercenarios extranjeros, ¿no? Y cuando se trataba de asiáticos o cananeos o protebreos, los mandaban a la frontera sur y cuando eran nubios los mandaban a la frontera norte, por una cuestión de, digamos, fidelidades, ¿no? No te vas a poner a defender la frontera que cubre tu pueblo, ¿no? Entonces era normal que existieran hebreos en Elefantina, que es la frontera sur de Egipto, era normal que esos hebreos rindieran sus cultos y era normal que tarde o temprano chocaran, ¿no? También tenemos evidencias arqueológicas, aparte de muchas cartas de estos contenidos hebreos que tenemos encontradas y conservadas en Elefantina, tenemos otros textos que nos dicen que cuando llegan, por ejemplo, los persas, saquean y destruyen todos los templos y egipcios de Elefantina, menos el de los hebreos, que eso sí lo respetan, ¿no? Por origen, por procedencia. Por lo tanto, esa comunidad la tenemos, ¿vale? Pero claro, aquí la pregunta es, esa propuesta o ese postulado tan bonito de Graham Hancock, ¿no? De remontar el Nilo salvando el arca, ¿es real? O el arca de llegar, o el mito del arca de llegar, llega en realidad por Arabia, ¿no? Por la península arábica, bajando por Yemen, por Omán y saltando desde ahí al cuerno de África, ¿no? A la zona de Abyssinia. Probablemente el mito viene por un lado y si el arca hubiera existido y hubiera llegado a Etiopía, o lo que sea que haya llegado a Etiopía, podría haber venido por el otro, ¿no? Ahora que lo que llegara por el río hasta Etiopía y se conserva allí hoy en día, sea realmente el arca originaria del mito del Éxodo o una especie de remake, ¿no? Y de reinvención con los años del mito del Éxodo, es muy difícil, es muy difícil de poder clarificar. Ahora nos meteremos con ese tema que creo que es súper interesante para tratar de aclarar qué es eso de un tabot, ¿no? O los tabot. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Claro, Tito, cuando vas a Etiopía y les hablas de estas teorías, de que si de la isla de Elefantina, que si el descenso por el río Nilo del Arca de la Alianza, ahí te miran un poco como eso a lo mejor será en Occidente, pero aquí en Etiopía nosotros tenemos una tradición bien distinta, ¿no? ¿Nos podrías a grandes rasgos resumir qué pasa con la reina de Saba, famosísima, a la que en Etiopía se le atribuye todo lo que sea antiguo? ¿Y el rey Salomón, el sabio rey Salomón? Claro, ellos tienen su propia leyenda, que es lo que comentaba antes, el Quebranegas, el libro sagrado de los reyes etíopes. Esa historia, que tiene un origen medieval, cuenta que en la época de la reina de Saba, Saba en realidad no era un lugar, era una persona, era el abuelo de la reina de Saba, y por eso es el imperio Sabeo, o el reino Sabeo, porque el rey se llamaba Saba. Era el abuelo de Maqueda, que son nombres que la Biblia no da, los dan los etíopes porque tienen su propia tradición oral y luego escrita, ¿no? Maqueda, que es heredera de probablemente el gran imperio del Cuerno de África, ¿no? Lo que luego va a ser el imperio axumita y posteriormente, bueno, incluso anteriormente al imperio axumita son los kusitas con los que se van a encontrar los egipcios, ¿no? En tantas ocasiones. Todos esos imperios, todas esas culturas y civilizaciones que se van sucediendo en el pico de África son vecinas de esa gran nación que se supone que está desarrollándose en Israel a raíz del rey Salomón, ¿no? El rey sabio, el rey magnánimo, el rey conocido por todo el mundo. Según esa leyenda y según ese mito, Maqueda decide ir a conocer a ese rey vecino tan importante e igualarse a él, ¿no? Es un pis a bis de tú a tú directamente. Entonces viaja para Israel, conoce al rey israelita, ¿no? Al rey Salomón. Salomón queda prendado de ella al momento y cuando ella regresa para su tierra, para la zona del reino de Saba, vuelve embarazada. Vuelve embarazada del rey Salomón. Tiene un hijo del rey Salomón, que será el rey Menelik. Y Menelik, cuando se hace medianamente adulto, decide volver a Israel para conocer a su padre. Su padre lo reconoce al instante. Le propone que sea su heredero. Algo completamente impensable, ¿no? En la tradición cananea y demás. Pero según la leyenda etíope le propone, el otro dice que no, que él quiere ser rey de su tierra, ¿no? Y volver a la tierra de su madre. Y cuando marcha, se marcha con el arca. Unos dicen que la roba, otros dicen que la toma prestada, otros dicen que el rey Salomón se la regala. Dependiendo de las fuentes tienes varias versiones. Y se lleva con él el arca de la alianza hasta la tierra de Etiopía y desde entonces ha sido guardada y custodiada por los etíopes como herederos del rey Salomón. Claro, esto es un mito y un relato, como digo, que se pone por escrito en el siglo XI y que tiene en común con el propio éxodo de la Biblia, que encontramos en el Antiguo Testamento, el ser un mito fundacional para dar sentido a una dinastía de gobernantes, que serán los reyes que van a gobernar Etiopía en época medieval, después de X luchas y de X enfrentamientos por el poder. Una vez que lo has alcanzado tienes que justificar que tú eres el legítimo heredero. Vale, pues me entronco directamente por herencia judía judía con el mismísimo Salomón a través de un relato legendario, de ahí lo de la leyenda del arca de la alianza. Pero claro, ¿qué fondo o qué pozo de realidad puede tener? Probablemente no hay ninguna conexión histórica real entre el mito etíope y el mito mucho más antiguo bíblico. Pero uno inspira el otro con los mismos fines. La justificación de la existencia de un pueblo y de su monarquía. Claro, es como si tratasen de justificar a través de una leyenda el por qué tienen ese objeto cuando ellos no saben muy bien realmente por qué lo tienen. Porque es lo que comentábamos antes. Cualquier cosa antigua que hay por ahí es de la reina de Saba. Los baños de la reina de Saba, una especie como de poza de piscina grande que hay. El palacio de la reina de Saba, hasta creo que la tumba hay por ahí. Hay un montón de cosas atribuidas a ella que como que llaman mucho la atención. Claro, lo extraño de todo esto es que se fundamentan en el quebranegas, que al final es un texto medieval, siglo XI y XII, que nos está hablando de algo que ocurre hace 2.200 años. Es que es una barbaridad tratar de atribuir una leyenda real a algo que ocurrió hace 2.200 años. Por eso, como que no acaba de encajar. Pero sin embargo, a ellos es que no les sacas de ahí, ¿verdad? A ver, hay dos cuestiones que influyen muchísimo en esto. La primera es que Etiopía, por ser uno de los países del África subsahariana, no gozan o no cuentan todavía con un amplio y prolongado desarrollo de investigaciones arqueológicas. Tienen muchísima importancia en el campo de la antropología, por el descubrimiento del UCI, del australopithecus afanensis, que está documentado en la región de la Far, en el norte de Etiopía. Y en cuestión de arqueología propiamente histórica, pues se ha hecho muy poquita investigación arqueológica. ¿Eso qué implica? Implica que la mayoría del legado histórico que pueda tener Etiopía viene por fuentes escritas. Y esas fuentes escritas, obviamente, se conservan de periodos de gran poder o una especie de, vamos a decir, no son periodos de crisis, son periodos de cierta bonanza económica o lo que sea. Que probablemente, o sea, o probablemente no, con total seguridad, han llegado luego hasta Occidente y a la investigación histórica arqueológica a través de fuentes jesuitas. Claro, si tú atiendes a esos textos y a esas fuentes, pues parece que en Etiopía todo ocurre. En la época de la Reina de Saba, luego en la época de las cruzadas y del siglo XI y de la Libela y no sé quién, y luego ya pegas un salto al siglo XVII con Facilides y Pedro Paez, ¿no? El descubrimiento de las fuentes del libro. Claro, ¿qué pasa entre medio de todo eso? Pues entre medio de todo eso resulta que un señor sale a pasear con sus cabras por el monte y le pega una patada a una piedra y debajo aparecen restos de un palacio y como no hay una estructuración cronológica, ¿vale? No hay un esquema realizado del amplio desarrollo o proceder de la historia de la arqueología de Etiopía, pues hay que buscar dónde encajarlo, ¿no? Pues esto es Sabeo, esto es no sé qué, o esto es de época de Facilides. Y parece ser que la historia solo es mil antes de Cristo, siglo V, VI y luego siglo XVII, ¿no? Ese es el problema. Claro, hay lugares, luego hay lugares como Yeja, por ejemplo, un poquito más al norte de Axum, casi en la frontera con Eritrea, donde el Instituto Arqueológico Alemán lleva trabajando muchos años, además en silencio, porque para eso son muy listos, donde se están excavando una serie de enclaves que son espectaculares. No solamente una necrópolis inmensa, sino un antiguo palacio que sí que pudo haber sido capital, incluso antes de ser Axum la capital. Y, por supuesto, lo más interesante es un templo lunisolar, un templo lunisolar donde se está documentando, por ejemplo, el culto a determinadas divinidades premonoteísmo. Incluso anteriores a la llegada, por supuesto, del judaísmo, que es muy posterior. Ahí es donde tú te puedes empezar a permitir el desarrollar hipótesis y teorías de decir, bueno, es que en esta época está este tipo de culto, hay acuñación de moneda de este tipo, hay contactos comerciales con Egipto, pero, claro, falta muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces, claro, parece que todo lo que surge en un primer momento, esto es de la reina de Saba, de la época de la reina de Saba, y no hay más historia en Etiopía que la reina de Saba. Eso poco a poco va cambiando, poco a poco va cambiando. Claro. Bueno, tenga razón Graham Hancock, ¿no?, con su teoría del descenso del arca hasta llegar finalmente al lago Etana. O tengan razón los etíopes con su leyenda de la reina de Saba y Salomón, lo cierto es que al final se nos plantea un escenario donde tenemos que en torno al siglo IV a.C. el arca llega a Etiopía, y el primer lugar donde lo sitúa la historia etíope, y también Graham Hancock, con ese encaje de bolillos que haces, en una isla que se encuentra bastante alejada del propio lago Etana, que es Tanaquirkos. Tú estuviste por allí, ¿verdad? Yo he estado muchísimas veces en la isla de Tanaquirkos, me conocen allí ya directamente. Hay una cuestión muy interesante y muy curiosa, y es el relato, como tú bien dices, legendario o mitológico de los etíopes, sitúa el arca de la alianza en Etiopía por primera vez en la isla de Tanaquirkos. Ellos sí dicen que la trae Menelik, ¿vale? Pero digamos que el punto de partida para ellos es el arca está en Tanaquirkos. Es decir, el punto de partida no arranca en, bueno, entonces el arca viene, llega, no sé qué, no, es como, la leyenda dice que Menelik la trae, el arca llega a Etiopía, Tanaquirkos, siglo V, venga, a partir de aquí os contamos el cuento. Es decir, parece que hay un interés en que, no un interés, sino parece ser que la causa al momento, ¿no?, de la aparición de eso, arranca desde un culto que existe en Tanaquirkos. ¿Por qué hay culto judío en Tanaquirkos? Obviamente, Graham Jacob propone que es porque esa comunidad de Elefantina ha terminado bajando por el Nilo o remontando a otro río que se llama el Taquis y ha llegado hasta el lago Tana, ¿no?, que es donde nace el Nilo Azul. Probablemente, a lo mejor no, a lo mejor tiene más que ver también con que las propias creencias judías bajaron por la península arábiga y en algún momento calaron, impregnaron, ¿no?, esa tradición, bueno, pues, de los, ¿cómo se llaman los judíos de Etiopía? ¿Falasas? No, sí, pero no te hablo de los falasas, sino un término que tienen anterior, pero bueno, no me acuerdo, pero ya me acordaré. En cualquier caso, comienza a arraigar allí esa creencia judía y, por tanto, tienen que desarrollar un culto, ¿no? Y parece ser que la zona donde se desarrollan los cultos más antiguos, la época más antigua del culto judío, podría estar en el río Tana. Por lo tanto, a partir de ese momento hay una justificación, que es, aquí hay culto y, por tanto, si no hay un arca de la Alianza, hay una réplica del tabernáculo de Salomón para realizar el culto, para realizar los holocaustos, para realizar las abluciones y lo que se tenga que realizar, ¿no? Pero claro, es curioso porque hay un punto ahí, siglo V, ¿no? Siglo V en el cual, de repente, nos planteamos que, bueno, el rey Azanas, ¿no?, dice, aquí está el arca de la Alianza porque fue donde lo trajeron y donde se custodió y donde lo guardaron. Y allí siguen teniendo ellos sus altares y sus cosas que justifican ese culto judío en lo que debió de haber sido un tabernáculo. Claro, en tu obra nos lo cuentas muy bien, nos cuentas tus aventuras en la Otana, ¿no?, para todos aquellos aventureros que os queráis delitar con las aventuras y lo que Tito vive por allí. Bueno, Tito, hombre templado donde los haya, un Iceman, ¿eh? Juan, si os leís el libro vais a alucinar, porque lo digo, ¿eh? El hombre que susurraba a los escorpiones. No obstante, tenemos el... que eso me lo tienes luego, que te quiero hacer una pregunta sobre eso. De Tanaquirkos, finalmente, el arca de la Alianza llegaría a Xum, ¿no? La ciudad sagrada etíope, donde a día de hoy se encuentra allí a Xum, que creo que es un lugar mágico donde los haya, donde, bueno, es que a los que nos gusta el misterio, bueno, pues antes de ir allí, a Xum, ¿a qué te suena? Pues a Santa María de Sion y poco más, ¿no? Pero es que cuando ves ese campo de las estelas, que es absolutamente brutal, cuando, bueno, pues vas a los propios baños de la reina de Saba o a su palacio, o incluso una cosa que es que me gusta porque eres muy detalloso y no pierdes comba en ningún momento del libro, porque hasta citas la tumba de Bazar, que sería la tumba de nuestro rey Baltasar, que sería justo allí, en Etiopía, ¿no? Con el permiso de sea lo que fuera que hay en Colonia. Pero bueno, pues a pesar de que todo esto gravita a la ciudad de Xum, lo que a todo el mundo le interesa es, oye, vamos a ver Santa María de Sion, ¿no? El lugar donde la tradición etíope nos cuenta que llega el arca a esa iglesia, bueno, una capilla muy pequeña, de hecho, lo que uno no sabe cuando llega es que hay varias Santa María de Sion, ¿no? Está como la grande. Exacto. Exacto. Y donde está el guardián, ¿no? Que creo que es ahí donde vamos a ir. Abba de Bremeskel, ¿no? El guardián del arca de la alianza. Este hombre que, pues es designado para que el resto de sus días sea, casi para nosotros diríamos, condenado, el agradecido de ello, a no salir de las cuatro paredes donde se encuentra la capilla de Santa María de Sion y el enrejado que protege ese jardincito que tiene, y allí al parecer en su interior se halla el arca de la alianza. Este hombre nunca en su vida podrá salir de Santa María de Sion, ¿no? Nunca podrá salir del recinto del santuario donde se custodia el arca, ni siquiera de Santa María de Sion. Santa María de Sion es un recinto muy grande que a día de hoy engloba los restos de tres iglesias. Bueno, la actual no son restos, la actual es una iglesia que como tú has dicho construye Haile Selassie, precisamente cuando se produce la visita de la reina de Inglaterra, y como a la antigua iglesia de Santa María de Sion, que también es monasterio, las mujeres no pueden entrar, lo que hace el emperador Haile Selassie es construir una iglesia nueva, moderna, afuera, para que a esa iglesia sí pueda entrar la reina de Inglaterra. La antigua es de época de Facilides, ponemos otra vez a esa época del siglo XVI-XVII más o menos, ¿no? Para centrarnos. Y entre medias de las dos están las ruinas de la más antigua, que se supone fue destruida por las invasiones musulmanas o por la invasión de una lucha clandestina que hubo ahí entre como dos facciones de aspirantes a la monarquía, con una mujer que se llamaba Gudit, que al final termina proclamándose rey durante un tiempo, ¿no? Y se destruye. Es un momento en el cual parece ser que para ellos es el único momento en el que el arca abandonó a Xum desde que la trajo el rey a Zanas. Eso es en cuanto a la parte de las iglesias. Entre medias de todas esas iglesias es donde está el chamizo de carambuco para guardar carretillas, como yo lo llamo, porque es lo que es, donde supuestamente está el arca, ¿no? Con una vallita alrededor y ahí es donde solamente accede el guardián del arca que jamás sale de esa zona o de ese territorio. Fuera de todo ese recinto de iglesia, que es Santa María de Sion, justo enfrente, al otro lado de una plaza, está el yacimiento arqueológico. Es donde está lo que llaman el campo de estelas, como tú has mencionado, que no es otra cosa que obeliscos. Está claro que son obeliscos de granito de influencia egipcia. Y más interesante, alrededor están todas las tumbas de los reyes, ¿vale? Desde ahí hasta las otras que están más abajo, entre ellas la de Basen y el supuesto Baltasar. Y luego más arriba, un poquito más arriba de esa piscina de la reina de Saba que tú mencionabas, hay más tumbas. Tumbas que entendemos o que se han atribuido a los monarcas de esa época sumita, que se van enterrando en el entorno de un recinto ceremonial, ¿no? Que están esos obeliscos, propiamente dichos, con esas catacumbas por debajo. Esas tumbas, es muy curioso porque tienen una influencia egipcia también brutal. Tienen una cámara funeraria bajo tierra y una especie de casa o de capilla de culto por encima, con puertas falsas, las que no te sirven, no interactúas con ellas porque son simbólicas, como ocurre con las estelas de falsa puerta del Antiguo Egipto. Es decir, para mí hay una influencia egipcia enorme, a pesar de que son muy, muy, muy posteriores a los kusitas, ¿no? Son demasiado herederos de los kusitas, pero hay todavía una gran influencia egipcia, incluso en cultos como, por ejemplo, esta divinidad lunisolar que yo te mencionaba antes, ¿no? Donde se representa el sol y debajo una especie de media lunita. Yo, hablando, bueno, he leído algunas de las publicaciones de los alemanes y, bueno, hay cosas que te apuntan a que podría ser una luna, pero hay otras cosas que a mí me llevan más a pensar en un culto bovino, ¿no? Y ahí tendrías una clara influencia nuevamente egipcia. Los egipcios siempre representan, sobre todo las divinidades femeninas, con dos cuernos en la cabeza, con el disco solar en medio, ¿no? Es decir, hay muchísima influencia egipcia. Es interesantísimo el conocer, bueno, pues cómo probablemente la motivación de trasladar, si no el objeto, por lo menos sí el culto al objeto y el origen de ese concepto legendario del santuario que hubiera en Tanakircos a la que se convierte en la gran capital del imperio, que es Aksum, pues tiene toda la lógica en esa época de ser reyes zanas, en torno al siglo X, más o menos, bueno, pues para focalizar también en torno a la propia monarquía el objeto que genera la leyenda, que legitima a la monarquía. Exacto. Bueno, hay una cosa que me tienes que contar, porque contando conmigo mismo, conozco otras tres personas que han estado cerca del guardián del Arca de Alianza con suertes distintas, ¿no? Me vengo Manuel Fernández Muñoz, también uno de mis libros de cabecera, ¿no? Es un libro sobre el Arca de Alianza que más fue el que yo seguí, ¿no? Cuando estuve por allí, él me contaba cómo cuando él se acercó al guardián para ser bendecido, el guardián, ¿qué le vio? Pues con el pelo largo, con la coleta y tal. Fíjate que además tiene estudios religiosos, ya que es una persona muy adulta y muy educada, ¿no? Bueno, le vino a decir que no le bendecía porque, bueno, no, porque no, porque no se merecía su bendición y que, como no era cristiano etíope, pues fuera, ¿no? Entonces él se marchó apenado en ese sentido, él quería conocer un hombre santo y se fue muy decepcionado. Cuando fui por allí, recuerdo que hay como una especie de línea imaginaria, unos 50 metros más o menos del enrejado, ¿no? Donde están ahí los etíopes y a los turistas como que no nos dejan acercarnos demasiado, ¿no? De hecho, hay un árbol y un monolito de piedra. Eso es, eso es. Pones un pie ahí, atras un poco el remolón y enseguida tienes un montón de miradas correctivas que te obligan a echarte para atrás, ¿no? Y entonces yo me tuve que conformar con mirar al guardián, ¿no? Cuando el hombre salía y luego, claro, como yo no soy mucho de dormir, por la noche que yo pensaba que los etíopes, todos esos que están ahí vigilantes, se habrían marchado a las doce y pico, salí del hotel, me fui para allí. No sé si has visto Santa María de Sion por la noche, que es un espectáculo, con todos los neones ahí, que parece otra cosa. Y bueno, pues tuve ese momento, ¿no? De poder estar amarrándome al enrejado y tratar de sentir la presencia del arca, ¿no? Esa, la presencia de Dios allí, ¿no? Y luego, bueno, pues viendo el documental de Josh Kate, ¿no? El de, ¿cómo se llama sus documentales? El de... Escripción al pasado, ¿no? Escripción, ¿no? Escripción, ¿no? Sí, bueno. Exacto, exacto. Que yo me quedé alucinado porque le veo que está hablando, está hablando con el guardián y dije, pero ¿cómo lo ha hecho? El pelirrojo, ¿no? Que yo fui muy educado, tal, no sé qué, y a mí no me dejaban acercarme. Y luego llega el momento en que en tu obra tú nos cuentas cómo hay prevista una cita que te ha concertado tu guía para que, pues bueno, puedas conversar con el guardián. Y en tu libro lo empiezas a avanzar, ¿no? Y yo por dentro iba pensando, ya verás lo que le van a decir cuando se acerque a Santa María de Sion, ¿no? Pero no. Tú conociste al guardián. Sí, pero te explico. Yo con quien concerté la cita, hablo de la primera expedición a la que fui, no era con el guardián del arca, era con el patriarca ortodoxo de Axum, ¿vale? Es decir, es como la mano del papa de la iglesia copta de Etiopía, extendida de la de Alejandría, viven a Isabeba y luego tienen como diócesis regentadas por un patriarca. La de Axum es la más importante porque donde está el tabot original, que no hemos terminado el concepto del tabot. Bueno, pues tiene un patriarca al frente, ¿no? Y yo había concertado una entrevista con el patriarca, que es como si tú pides al Vaticano una reunión con el papa y por agenda te la terminan concediendo. Entonces, yo había concertado una entrevista con el patriarca, no con el guardián, porque yo sabía que con el guardián iba a ser imposible. Y además la hice coincidir con una de las ceremonias sagradas que se producen en Axum, que es la mejela. La mejela o melela es cuando el arca de la alianza, supuestamente el arca de la alianza sale en procesión. Es el único momento en el que el arca de la alianza abandona el santuario sale en procesión. Entonces, yo pedí permiso. O sea, yo pedí una audiencia con el patriarca para pedir permiso al patriarca para poder asistir a la mejela, pese a no ser cristiano copto. Ese fue el camino que yo seguí. Cuando yo me reúno con el patriarca, primero, bueno, les pongo que soy un viajero, que soy investigador, que soy experto en ciencias de las religiones, y me dice, ¿y por qué vienes? Y yo le digo, porque quiero asistir a la mejela. Y me dice, ¿y por qué quieres asistir a la mejela? Y yo le dije, porque tengo la curiosidad de comprender y de conocer los ritos y los cultos de la iglesia de aquí. En ningún momento yo le hablo ni del arca de la alianza, ni de Graham Hancock, ni de Indiana Jones. Por supuesto, yo no me presento allí como el investigador blanquito que viene a descubrir el arca, que es lo que hizo Graham Hancock o lo que hizo Josh Gage. Yo me presento para pedir permiso para asistir a un acto, y me conceden el permiso para asistir al acto de la mejela. Entonces, yo tengo permiso para quedarme por allí, esperando a que caiga la noche, efectivamente, no una, sino muchísimas veces he estado de noche en Santa María de Sillón, esperando la mejela que arranca como a las tres y media, cuatro de la madrugada, ataviado y vestido como un peregrino más, con telas blancas, con tu antorcha en la mano, porque es una gran procesión que sale y va recorriendo toda la ciudad de Oxford. Entonces, es en ese tiempo en el que yo estoy por allí como un peregrino más, en el que yo veo al guardián, pero en realidad es que el guardián me ve a mí. Y es la diferencia. Yo no estoy preguntando por el guardián, ni voy buscando al guardián, ni nada, yo estoy esperando que comience la mejela. Y el guardián es el que me ve a mí, y entonces pregunta que quién es ese blanco que viene de peregrino. Y entonces le dicen que es un europeo que ha venido, que ha pedido permiso y que quiere participar en la mejela y tal. Y a él le llama la atención que yo sea un blanco que está allí y que precisamente sea el único blanco que ha llegado allí que no quiere ir a hablar con el guardián. Y es el guardián el que finalmente pregunta por mí. Qué bueno. Entonces yo me acerco a esa valla que tú dices y le digo que me bendiga, me bendice porque estoy allí para la mejela y me dice, bueno, ¿y qué quiere saber? Y yo le digo que nada. Que no quiero saber nada. Del arca no quiero saber nada. Ya lo sé todo. Yo ya lo sé todo. No necesito, no tengo dudas. Y entonces él, claro, lo que cuento en el libro, ahí es cuando él me dice, bueno, pues es que el arca no tiene respuesta. Digo, pues por eso no tengo preguntas, ¿no? Básicamente. Y él es cuando me cuenta, ahí me cuenta, bueno, pues que ya le queda poco por ser guardián porque pronto morirá y que ya ha elegido a su sucesor. De hecho, no sé si sigue vivo. A día de hoy, yo hace mucho ya que no voy por Etiopía, a día de hoy no sé si sigue vivo. Me presenta, de hecho, a quién es el sucesor que ya ha elegido, que era otro diácono que estaba por allí vestido de amarillo y tal. Y lo único que él me comenta y me dice es que el arca le está dejando ciego. El arca le quita la energía y que lo está dejando ciego y que ya no ve. Y yo le pregunto a qué se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué se está haciendo mayor? Y me dice, no, no, es que el arca te consume. Claro, no me dice nada más. Y nada, y me bendice y yo me voy. Ese es mi contacto con el guardián del arca. Yo jamás fui a preguntar por él ni nada. Qué experiencia tuvo que ser aquella. Tuvo que ser uno de los highlights de tu vida probablemente como investigador. Fue muy raro porque era un señor mayor con la piel curtida vestido de rosa chicle a un lado de una valla y al otro lado yo vestido de blanco esperando una ceremonia que en realidad más allá del interés antropológico no iba conmigo ni iba ni venía. Y con un traductor que mi amigo Tese que me iba traduciendo nos iba haciendo de intérprete de lo que iba diciendo uno y el otro. Y era como, sí, se ha visto desde fuera, debió de llegar un momento a ser hasta ridículo. Y los dos contándonos cosas en uno al otro cuando ninguno de los dos estaba preguntando nada del otro. Sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que una de las claves que recibes es que el guardián no está ahí para proteger al arca. El guardián está ahí para proteger al resto de nosotros del poder del arca. Que creo que es un momento exagerado. Es que es el momento de decir, al final le dije, pero usted no puede salir. Y me dice, no, yo no puedo salir porque yo estoy aquí. Me dice, mi función es la de protector. Yo estoy aquí para proteger. Y le digo, para proteger el arca de la gente. Y me dice, no, para proteger a la gente del arca. Pero claro, luego por la noche cuando el arca salía en procesión, él no salió. Se quedó en el santuario. Ahí lo que nos está diciendo es algo bastante claro, ¿no? Porque, claro, esta fecha que tú estás señalando, ¿no? O el 19 de enero, ¿no? El día del Team Cat, ¿no? Que todas las iglesias de Tío sacan su réplica del arca de la alianza afuera. Pero eso es el Team Cat. El Team Cat, sí. El Team Cat es como la epifanía y se celebra a principios de enero. Lo otro es la melela. Solo acontece en Aksum. No se celebra en el resto de iglesias del país. Y es en determinada época del año, durante X noches, como tres o cuatro noches, o cuatro noches, una cosa así, el arca sale de procesión en la madrugada. Pero solo ocurre en Aksum. El Team Cat es otra celebración que sí que saca los tabot, porque cada iglesia de Etiopía supuestamente tiene que tener una réplica del arca. Es lo que llaman un tabot. Eso es. Yo recuerdo cuando estaba caminando por Aksum con mi guía, yo le preguntaba, vamos a ver, yo le preguntaba por esta ceremonia y también por el Team Cat. Vosotros decís que ahí, dentro de Santa María de Sion, tenéis una réplica exacta del arca de la alianza. Y que, de hecho, perdón, tenéis el arca de la alianza. Y que en cada una de las iglesias de Etiopía hay réplicas del arca de la alianza que sacáis en el Team Cat. Cuando yo veo lo que sacáis en el Team Cat no dejan de ser como cajones o como planchas que los acentos se ponen sobre la cabeza. ¿Dónde están los querubines? ¿Dónde están los varales? ¿Dónde está la caja de madera de acacia forrada de oro? Si es lo que dice la Biblia y así es como es el arca de la alianza. Si decís que lo que estáis sacando son réplicas de lo que se encuentra en Santa María de Sion, me estás diciendo que en Santa María de Sion está esa caja o esas planchas y no le sacas de ahí, ¿no? Te dicen, ahí dentro está el arca de la alianza. Y como que no, yo recuerdo que no había forma de sacarle de ese mensaje que tiene, ¿no? Para tratar de razonar lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Es que eso es un Losing Translation en toda regla. Totalmente. Te explico porque ellos en ningún momento te dicen, ahí está el arca. Porque ellos no utilizan ese concepto, ni ese vocablo, ni el Apehul de Komenan, ni nada por el estilo. Ellos lo que te dicen, ahí está el tabot. Ahí está el tabot. Y el tabot, tabot o tabot, en realidad es un vocablo que deriva del árabe. Tabot. Tabot en árabe significa sarcófago. Es decir, es una caja. Cuando ellos dicen, ahí está el tabot, se refieren, ahí está la caja. Y esto es muy interesante, porque la gran pregunta es si el arca de la alianza es el contenido o el continente. Es decir, ¿qué es más importante, la caja o la reliquia? Y probablemente ellos se refieren al tabot como la caja que contiene las reliquias. Es decir, en Aksum deberían de conservarse, supuestamente, las tablas de la ley que Moisés baja del monte, la vara de Aarón con la que se obraron los milagros y esos conceptos de reliquias que estaban guardados dentro del arca de la alianza original. Pero claro, la pregunta, la cuestión es si ellos se refieren a la caja o a la reliquia. Porque lo que tú no puedes ver es la reliquia y a lo que no puedes acceder es a la reliquia. Probablemente la caja se pierde en algún momento de la historia. Y tenemos que olvidarnos de la caja de las medidas que da la Biblia y de los querubines en la tapa, que por cierto no son angelitos. El concepto querubín en la zona del Próximo Oriente Antiguo son animales alados. Pueden ser una esfinge con alas, puede ser un toro con alas. Eso sería un querubín, un querúe. Pero eso desapareció en algún momento de la historia. Entonces, cuando ellos se refieren a que tienen el tabot, se refieren a que hay una caja en la que se guardan las reliquias. Y cuando dicen que cada iglesia tiene una réplica del tabot, se refiere a que tiene una réplica de las reliquias. Te hago un spoiler. Tú has estado en la livela, seguro. Y en la livela sabes que hay un conjunto de 11 iglesias divididas en dos conjuntos distintos. Uno de esos conjuntos tiene una iglesia que se llama la Iglesia de la Santa Cruz, que está tapada con un techadito de la UNESCO. Y cuando tú entras, hay una parte de esta iglesia tapada con... Bueno, todas las iglesias de Etiopía impiden la visión del santuario con unos grandes cortinajes, generalmente de color rojo. Pero esta iglesia concreta, que tiene forma de cruz, detrás de ese cortinaje tiene una columna que llega hasta el techo. Y esa columna está completamente vendada, está completamente cubierta de tela blanca. Y cuando yo pregunté que por qué esa piedra estaba, o esa columna, porque es una columna excavada en la piedra, con lo cual no es que se haya construido una columna, es que se ha excavado alrededor para formar la columna. ¿Por qué esa en concreto, y no las demás de la iglesia, estaban tapadas con una tela? Y me respondieron, porque es el tabo. Es decir, porque esa iglesia, la piedra que reproduce las tablas de la ley, es una de las propias columnas de la iglesia. Y por tanto, se han tallado los mandamientos, la ley se ha tallado en esa piedra. O sea, en vez de traer otra piedra y ponerla en un santuario, como ahí en medio tienen una columna, lo han tallado ahí. Y como eso es sagrado y no se puede ver, la han envuelto en telas. Y ahí es donde yo dije, entonces cuando hablamos de tabo, no hablamos de sarcófago, caja. Hablamos de la reliquia. Y me dicen, sí, claro. Y entonces, ¿sabéis cuando te das cuenta de qué ha cambiado el juego? Cuando estamos hablando de un tabo, estamos hablando de la reliquia y de una réplica de la reliquia. Es decir, de una copia de la piedra con las tablas de la ley, o sea, con las leyes, escritas probablemente en hebreo antiguo. O en guis, posteriormente en guis, que es la lengua de tío. Bueno, creo que has dado con la clave de todo el entuerto del Arca de la Alianza, con este mini-spoiler que has soltado de la línea. He contado al final del libro. Soy un vendedor malísimo, he contado ya al final del libro. Hay que decir que el libro de Tito Vivas es muchísimo más que lo que acaba de contar ahora mismo. No solo nos va a hablar del Arca de la Alianza, sino también toda su epopeya, sus aventuras en Etiopía, en Addisadeva, en Roja, en la propia Lalibela, en la misma Aksum, en el lago Tana. Y ahora es una sorpresa que no la vamos a comentar, que la voy a dejar, que creo que es al final del libro. Tú lo cuentas, un pequeño laguito que hay por ahí, pero lo vamos a dejar como secreto. Yo solo lo visité, o sea que me queda también pendiente. Bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro respecto de la situación del Arca de la Alianza y Etiopía. Creo que la obra que te has sacado de la manga engancha, roza las 500 páginas, si no, ahora son directamente, prácticamente. Y no solo que se lee con mucha agilidad, sino lo que más me gusta es que hay fotografías de todo de lo que estás hablando constantemente. Y hace que el hilo conductor se pueda seguir de manera perfecta. Yo ya me lo tengo todo subrayado y creo que los amigos de Ediciones del Viento han hecho un trabajo fascinante con tu obra sobre Etiopía. Para concluir, Tito, hay un tema relativo al Arca de la Alianza que siempre me ha llamado la atención. A mí me lo contó Manuel Fernández Muñoz, esto es fruto de una tradición rabínica, que es la teoría de las dos arcas. Es decir, sabemos que Moisés, cuando asciende al monte Sinaí, él desciende con los mandamientos. Y lo que hace cuando ve lo que está ocurriendo con su pueblo es romper los frutos del enfado y sube otra vez con las manos vacías y regresa con dos tablas nuevas. El Deuteronomio, en palabras de Moisés, nos viene a decir que él, obrando por la intersección de Dios, él talla un arca de madera y luego nos hace referencia a que el artesano de Aarón hace el arca de madera de Acacia forrado de Oro, la que todos tenemos en la cabeza. Claro, si a ti Dios te da dos tablas que tú rompes, esas tablas que deberían igualmente ser tan sagradas como la que después le entrega, las tablas primigenias, oye, tú las dejas ahí, en el monte Sinaí, tiradas sin más, ¿no sería razonable guardarlas en algún receptáculo, en una caja, en un cofre, en algún lugar? Porque después, cuando leemos el Éxodo, hay momentos en los que nos dice, en el arca se encontraba las dos tablas, el maná y el báculo de Aarón. Y hay otros momentos donde nos dice que en el interior del arca están las dos tablas de la ley. Hay una escena donde se nos refleja que el arca está en Silo y simultáneamente parece que esté en Betel, ¿no? Entonces, se ha especulado con esa opción. ¿Y si existe un arca, la de los querubines, donde estarían guardadas las tablas perfectas con el bará, con el báculo de Aarón, y otro receptáculo, algo bastante más humilde, con las tablas rotas, y una de las dos pudiera haber llegado a Etiopía? No sé qué opinión tienes tú de esta posibilidad de que pudiera haber existido dos arcas. Tiene muchos problemas de base ese planteamiento, que como bien dices, probablemente tiene una inspiración en la interpretación rabínica. Ya sabemos cómo son los rabinos, da igual de qué rama, da igual que sean sefardíes, asquenasíes, da igual. O sea, ellos siempre hacen una lectura completamente radical de las escrituras y de aquello que puede suponer la tradición judía. De hecho, como en cualquier otra religión, los problemas siempre vienen por la interpretación que sus rectores marcan, ¿no? ¿Qué significa la comida kosher? ¿No? El no mezcles la leche con la carne. Bueno, en realidad lo que te están diciendo es que no los cocines en su jugo. O sea, hay una serie de interpretaciones de la tradición rabínica que desde el hecho histórico serían muy discutibles. Esa sería la primera. Evidentemente es una interpretación radical rabínica de lo que significa Moisés no puede romper las tablas. Pero claro, parte de otro error todavía más complejo de base, que es decir, lo que tú has comentado, que el deuteronomio realmente esté poniendo por escrito palabras de Moisés, cuando ni siquiera sabemos si existió Moisés, si realmente subió a un monte sin ahí, si realmente, por supuesto, habló con una divinidad y bajó con dos tablas. O sea, sí, sabemos que Charlton Heston baja con dos piedras bajo el brazo, porque como nos dicen las dos tablas de la ley, pues entendemos que en una no le cabe y necesita otro folio. Dios, para dos escoge dos piedras, ¿no? Pero no debemos olvidar que estamos hablando de, cuando nos referimos a los diez mandamientos, estamos hablando de la recopilación y evolución de un corpus jurídico que un nuevo pueblo que se va a sentar en ese territorio, que es el de Israel o el futuro pueblo de Israel, necesita para legitimarse. Es decir, el código de Hammurabi no nos vale, ¿vale? Ahora, aquí escribamos los nuestros propios en nuestra propia piedra y en nuestra propia tabla, ¿no? Si realmente existió o aconteció ese momento en el que Moisés baja y rompe las tablas, en realidad, para mí es una interpretación de reforzar el culto a Yahvé. Y aquí es donde viene la gran discusión entre quién es ese becerro de oro al que están adorando los que habían perdido o, bueno, no la fe, pero sí por lo menos la paciencia, ¿no? Están saliendo de Egipto, supuestamente, cosa que sabemos que arqueológicamente no es real, pero según el mito están saliendo de Egipto. ¿Es una especie de vuelta atrás por arrepentimiento y están haciendo una vaca Hathor? ¿Un toro Apis? ¿O es que dicen, bueno, hacia dónde vamos, como lleguemos con lo que vamos, a ver qué pasa, vamos a hacer un Baal, que también es un toro, ¿no? El culto al toro o el culto a la vaca, el culto al ganado en general en el Próximo Oriente está a la orden del día. En realidad lo que está diciéndote es Moisés baja y ve que el pueblo duda y ante la duda Moisés reafirma el poder de Dios, ¿no? Hasta el punto que se enfada y manda a fundir esa... O sea, es como que lo que dice Moisés está por encima de lo que dicen los dioses. Funde eso, yo rompo esta tabla y voy a por otra, pero para mí es un elemento literario dentro de ese relato para reforzar la importancia de la creencia en el Yahvé, ¿no? En el culto de Yahvé. Claro, a partir de ahí es rizar el rizo, el decir, bueno, pues ahora cojo esto, lo mezclo con el Deuteronomio, me hago tal, y digo que como esto, según la tradición rabínica, tú no puedes destruir unas tablas que son obra de Dios, pues estas se tienen que guardar, se conservan, unas en una arca, otras en otra, y al final estamos haciendo dos esfinges en guiza, que es lo que pasa con las teorías, ¿no? De que sí hay dos esfinges en guiza. Es decir, estás cogiendo una fuente y con una campana montando un concierto. Así es por lo menos como yo lo veo. Yo creo que es difícil demostrar la existencia de un arca, métete encima en un jardín a demostrar que había dos. Bueno, ahí lo tenéis, historia fabulosa de un viaje a Etiopía. Fascinante la aventura de Tito Vivas. Está en toda la librería, es fácil de encontrar. Os voy a poner el enlace de donde podéis haceros con la obra de Tito. Muy recomendable. Yo, cuando me lo estaba terminando, lo estaba pensando. Fíjate, hay tres libros del arca que me gustan, que son mis libros del arca de cabecera, símbolo y señal, que yo creo que es el de todos los amantes del arca de alianza, el arca de alianza, el grial de la alianza de Manuel Fernández Muñoz, y historia fabulosa de un viaje a Etiopía de Tito Vivas. Y probablemente sea el más completo, porque haces un estudio muy conciencioso de todo lo que había hasta ahora, viajas al lugar y lo explicas desde el punto de vista histórico, lo cual creo que le da una certeza y una credibilidad total a Tito. Yo creo que no es un libro de misterio. Es un libro que trata un misterio, pero desde la perspectiva que yo le doy como enfoque a mi trabajo. Yo soy arqueólogo, soy investigador, soy académico, y me rijo por los principios básicos de la arqueología. Aquí hay colillas, aquí han fumado. Yo no me invento nada y por donde no puedo seguir avanzando, no avanzo. Pero hay una cosa más interesante, que es el viaje. El viaje yo creo que es lo que enriquece. O sea, no soy yo elucubrando en un ensayo, porque soy yo viajando por Etiopía y contando lo que me encuentro, y divagando sobre el terreno, sobre la veracidad histórica de aquello que me encuentro o que otros han contado antes que yo. Y hay una cosa muy interesante que tú has comentado al principio, es que tus viajes empezaron en Israel, te llevaron a Egipto y terminaron en Etiopía. Es que el Arca de la Alianza requiere eso. Es decir, el Arca de la Alianza no requiere un viaje a Etiopía, requiere de un viaje a Israel, de un viaje a Egipto y de un viaje a Etiopía. Empezando por Israel. Además, Israel es un país que hay que visitar. O sea, sí, pues sí, nosotros... Vamos, yo lo visito... Antes de la pandemia lo visitaba una vez al año y ahora estoy volviendo a retomar esas expediciones a Israel porque mínimo una vez al año yo siempre visito Jerusalén. Creo que es imprescindible. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también es uno de esos lugares que, si pudiera, iría cada año. Yo en Jerusalén he estado un par de veces y de verdad que, si Dios existe, vive ahí. O sea, porque ese lugar... Igual que decimos que Etiopía puede ser de los países... Ese Dios, si ese Dios existe, ese Dios será ahí. Qué grande. Bueno, Tito, antes de que terminemos... Bueno, hay una pequeña historieta que nos cuenta Tito en su obra, en el que él tiene un pequeño encuentro en un hotel con un escorpión. Bueno, ya leeréis el interior de su obra para que conozcáis la aventurilla que tiene. ¿Esto fue en Axum, Tito? Sí. En Axum. En uno de los hoteles de Axum. Un hotel que está muy cerquita, muy cerquita del campo de estelas de Axum. Es que a lo mejor estábamos en el mismo. Yo recuerdo que mi hotel, creo que desde la terraza de la cafetería que había, se veía todo desde arriba. Pero seguramente porque hubo una época en la que era el único hotel. Sí, sí, sí. O sea, no es que fuera el mejor ni el más bonito, era el único. Luego ya se fueron abriendo más cuando Etiopía se abrió más al turismo. Pero sí, yo creo que en el libro no digo el nombre del hotel. No, no lo dices, no. Me parece que se llamaba Hotel Vieja, no me acuerdo. Sí, sí, algo así. Había que subir una loma. Además, me acuerdo porque la carretera salía desde el campo de estelas, subía hacia la piscina de Saba, giraba a la derecha y la rampa terminaba en el hotel. Bueno, pues esa curva bordeaba la casa del patriarca. Cuando yo me reúno con el patriarca, me reunía en su casa y estaba en esa curva subiendo al hotel. Por eso yo me quedaba, entre todos los casos, me quedaba en ese hotel porque bajaba andando a la casa del patriarca. Qué bueno, qué bueno. Pues yo allí tuve también un encontronazo, no con un escorpión, pero sí con pulgas o chinches o no sé qué, que volví a España y estuve un mes, de verdad, con las piernas destrozadas, que me sentía Percy Fawcett a la búsqueda de la piedad perdida de Zeta. Yo me acuerdo que en el primer viaje sí que iba con repelente y cuando entraba en la libela me ponía pantalón largo y los calcetines para que no me... Bueno, imposible, nada. Y al final, en los últimos viajes, yo iba en chanclas con pantalón corto porque es imposible evitarlo. O sea, al final, al principio, cuando iba con viajeros, bueno, yo he visto viajeros incluso que se ponían los borros estos de plástico que te dan para la ducha en los hoteles, se lo ponían en los zapatos para entrar a las ingleses. Yo al final ya entraba descalzo para entrar en el corto. Sí, sí. El precio lo pagas luego a los días cuando vuelves a España, pero, oye, ya que ya que hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto. Tito, antes de que te vayas, te voy a hacer una pregunta que esta temporada la he cambiado, pero es que me interesa mucho hacerte la clásica y te voy a hacer la clásica. A Tito Vivas le ponen a cenar con tres personajes históricos. ¿A quién metes en tu cena, Tito? Bueno, primero a Jesús de Nazaret, sin duda, porque me parece que es el tío que cambia, por lo menos, el imaginario de la historia, por lo menos, de la que a nosotros nos ha tocado vivir. Probablemente el segundo invitado sería Pablo de Tarso y me encantaría una conversación entre solamente estos tres, Jesús a un lado, Pablo al otro, y yo escuchándolos, y que se pusieran de acuerdo entre ellos entre por qué Pablo contaba lo que contaba si Jesús no hizo lo que dice, y cosas por el estilo. A mí Pablo de Tarso me parece el mejor director de marketing que ha tenido la historia. Creo que debería estudiarse no en las facultades de historia o de religión y teología, sino en las de publicidad. De hecho, hay un libro brutal que se llama The Man Nobody Knows, El hombre que nadie conoce, que es una reflexión sobre la figura de Pablo de Tarso desde el punto de vista del marketing y de la publicidad. Y a mí me parece la mejor obra que esté escrito sobre Pablo de Tarso. Y si tengo que meter un tercero, probablemente no tendría nada que ver con este tema, pero habría que meter a Keops y decirle, bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos con detenimiento. Yo creo que hasta Pablo y Jesús le escucharían. Qué bueno, qué grande. Bueno, pues ahí queda eso. Tito, de verdad que estoy muy agradecido de que te hayas pasado por Desafío Viajero. Creo que tu trayectoria como viajero, como aventurero, como historiador, como arqueólogo, pues es tu carta de presentación. Y luego la forma en la que escribes. Que al final, cuando... Fíjate, yo estaba leyendo tu obra y me hacía más ilusión todavía porque había estado en esos sitios, ¿no? Entonces era como volver a visitarlos porque describes muy bien el ambiente y casi los aromas, las sensaciones, ¿no? Y para el que no ha estado nunca, es como un viaje directamente, ¿no? O sea que de verdad que te doy la enhorabuena por historia fabulosa de un viaje a Etiopía y gracias por haber estado en Desafío Viajero. Nada, gracias a ti. Un placer. Y cuando quieras, reconectamos para lo que te apetezca. Claro, porque me ha dicho antes al oído Tito que se está cociendo algo relativo al centenario descubriento de Tutankamón. No por Tutankamón, que está muy visto ya, sino por Howard Carter y algo que nadie ha dicho hasta ahora. Pero vamos a esperar un poquito, que seguro que Tito nos lo cuenta en un tiempo. Gracias, aventureros, por haber estado ahí y hasta la vista.